Esta mañana recibimos a las 8 y media de la mañana un correo del Plural, un medio digital, donde nos explicaba y nos pedía información sobre una posible denuncia ante la Agencia Tributaria y ante la Policía de la alcaldesa de Ronda por recibir presuntamente miles de euros. Nosotros, en el plazo de una hora y media, le hemos puesto una respuesta, pero no han esperado dar la respuesta y directamente han publicado una sola versión. Aquí está la denuncia, que acabo de reseñar en la denuncia que he puesto ante la Policía Nacional. Y exactamente lo que se dice aquí, la primera noticia, bueno, en primer lugar, efectivamente, pongo la denuncia porque se trata de unos hechos absolutamente falsos y rotundamente falsos, que lo único que tratan de perjudicar es mi imagen y la de todo mi equipo de gobierno ante dos meses de las elecciones municipales. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero como se trata de algo gravísimo, porque lo que dice el artículo es que hay una denuncia porque cobramos comisiones ilegales, imagínense hasta qué punto. Yo decía el otro día en el Pleno, después de la moción de la estación de autobuses ante la amenaza de la señora Aguilera, que ya solo quedaba decir con respecto a la estación de autobuses que habíamos robado. Y efectivamente, no ha tardado en llegar, hemos robado según la publicación del Partido Socialista. ¿Cuándo tenemos nosotros noticias, la primera noticia de esta posible denuncia? Pues la tenemos precisamente en el medio de comunicación de expresión del Partido Socialista Somos Ronda, donde ya habla de blanqueo, de laudet, algo que nos resulta bastante extraño. El 7 de marzo hace de esto ya casi tres semanas. Y hoy, si pueden comprobar, ya no está esta publicación en el Partido Socialista. Extrañamente, esta mañana ha desaparecido. Como comprenderán ustedes, he tenido que vincular en la denuncia que he interpuesto esta mañana en la Policía Nacional, para mi propia seguridad y la de todos mis compañeros, al Partido Socialista en esta denuncia. También he detallado y he reseñado que es la empresa de la concesión, la UTE de concesión de la estación de autobuses, la que pensamos que ha interpuesto esta denuncia, porque igualmente, ante un escrito, varios escritos que hemos recibido en la Alcaldía y ustedes también como medios de comunicación, habla y amenaza que si el ayuntamiento persiste en su actitud de no atender a este señor, lo que va a hacer es ir a la audiencia provincial y denunciar. Así llevamos varios veces, miren ustedes. Esto, evidentemente, tiene una relación total. ¿Qué es? En la estación de autobuses, como al Partido Socialista no le ha salido la denuncia en la fiscalía que la han archivado, ni ninguna otra denuncia, pues ahora van en este tema. Me gustaría dejar claro que el contrato que se ha resuelto, porque así lo ha determinado el Consejo Consultivo de Andalucía, lo que ha dicho claramente es que hemos resuelto legalmente el contrato y, por tanto, nosotros no tenemos ninguna historia conforme a eso. Se ha resuelto, al igual que se resolvió el del Fuerte, y también interpusieron una denuncia y tuve que pasar una pena de publicación cuando quedó demostrado que era absolutamente falso. Y ahora volvemos a lo mismo, ahora ya mucho más grave, porque me acusan a mí, a todo mi equipo, de robar. Imagínense ustedes, miren ustedes, que yo tengo familia, que tengo mi padre que tiene 83 años, mi niña, mi marido, mis hermanos, al igual que todos, que no tenemos que pasar por esto, por una cuestión política. Yo entiendo que el Partido Socialista esté nervioso, que queden dos meses para las elecciones, que de verdad, de verdad entiendo que los resultados que le dan todas las encuestas son muy malos, pero utilizar esto, utilizar esto es, de verdad, desde un punto de vista muy poco ético y de baja moral. Es, sinceramente, para catalogarlo, de enfangar la vida política a unos extremos impresionantes. El otro día hablaba de la política tóxica del candidato, y hoy la vemos reflejada aquí. ¿Por qué el Partido Socialista tenía conocimiento de esta noticia? Porque a nosotros, mire usted, puede que nos hayan denunciado, es que no lo sabemos, porque ni al ayuntamiento, ni a mí, ni a nada, nos han pedido ninguna información. A veces se ponen denuncias y las denuncias acaban en el suelo, porque para una acusación tan grave tienen que tener pruebas, y no las hay, porque es absolutamente falso. No hay nada al respecto, porque nada hemos hecho. Somos personas honestas. Y están intentando enfangar a dos meses de las elecciones municipales para utilizar esto como un instrumento y un arma arrojadiza contra todos nosotros. Por favor, basta ya, basta ya, que no podemos sufrir más este acoso que estamos recibiendo, que se trata de una noticia falsa, que además así lo he dejado claro en la denuncia, que se trata de una denuncia falsa. Por mucho que hayan denunciado, es que no hay nada, mire usted, es que ni nadie nos ha sometido desde enero, que dice que la pusieron, ni nadie nos ha solicitado información, ni nadie absolutamente, porque entre otras cosas, a la UTE de la estación de autobuses no se le ha pagado ni un solo euro, porque no era un coste, sino era una confesión. Pero en fin, como eso está todo en papeles, como está justificado, acreditado, no tenemos nada que temer. Pero me preocupa, obviamente, la malignidad de todo este asunto, el momento en que lo sacan, cómo lo saca el Partido Socialista en sus publicaciones y cómo lo borra, para que no veamos en el día de hoy que ellos pueden estar relacionados con esta denuncia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde tenemos que sufrir nosotros y nuestras familias este acoso y recibo de una noticia falsa? Mire usted, que ya está publicada. El Partido Socialista, de hecho, esta mañana se está encargando de reenviarla a todos los colectivos, para manchar mi imagen, que no es justo, que cuando uno no gana la confianza de los ciudadanos en la urna, no puede hacer este tipo de cosas, porque es desleal, pero sobre todo es indigno de ser servidor público. La política maligna y que está realizando el Partido Socialista, ya lo sabíamos cuando llegó este candidato a la política que esto iba a ser así, pero ya se han pasado tres pueblos. Es que esto es muy grave, es que mire usted, mi padre tiene 83 años y esta mañana lee esta noticia que dice que es que me han denunciado porque he cobrado comisiones ilegales. ¿Hasta dónde vamos a llegar, señor? ¿Hasta dónde vamos a llegar? De verdad, ¿eh? Mire usted, los problemas que haya en la empresa o en la UTE son ajenos a este ayuntamiento, porque la resolución de contrato nosotros la hemos hecho conforme al consultivo y ha pasado por pleno, y no hemos querido más historia. Eso ha tenido su resolución administrativa, no solo del ayuntamiento, sino del consejo consultivo. Que estos señores estén enfadados, que estos señores tengan tal y que les anime el Partido Socialista a poner una denuncia falsa tendrá sus consecuencias, pero no sus consecuencias de difamarme a mí y a todo mi equipo, sino sus consecuencias en el juzgado porque ya tiene. Porque vamos a ir contra todos aquellos que publiquen, no que publiquen, sino que estén en todo esto. Y en este ajo, en este ajo, ya le digo yo que el Partido Socialista tiene algo que ver. Porque si no, porque lo sabe y porque lo publica el 7 de marzo. ¿Por qué hoy el plural, que es un medio que evidentemente es afín al Partido Socialista, ha publicado sin ni siquiera esperar nuestra respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué hoy el Partido Socialista está reenviando esa noticia a todos los colectivos de nuestra ciudad? ¿Por qué el otro día la señora Aguilera nos amenazaba en el pleno y después del pleno con este asunto? ¿Qué tienen ellos que ver en esto? Es mi pregunta. Pero aún así, le vuelvo a repetir, es que uno puede presentar una denuncia, como le pasó a los del fuerte, y decir que hemos hecho lo más grande. Pero mire usted dónde ha acabado, en la papelera. Pues esto es igual. Están diciendo una cosa gravísima y esto va a acabar donde va a acabar, en la papelera. Si es que se tramita. Porque ya les digo que supuestamente han pasado tres meses y a nosotros no nos han pedido ni nos han trasladado ninguna información. Porque para eso hay que aportar pruebas y verdades como puños. Y esto es falso. Y ya está bien. Ya está bien. No se van a ganar las elecciones porque me acusen de barbaridades y de delitos gravísimos falsos como este. No lo es porque los ciudadanos me conocen a mí y a todos. Y saben que soy una persona honrada, mis compañeros y yo. Y que esto es maligno. Y que todo lo maligno va a acabarles mal. Se le va a devolver a ellos como un boomerang. Porque así no se practica la política. Y yo les pido, por favor, a todos, de verdad, a todos de corazón, que este tipo de noticias, que además van muy dirigidas y teledirigidas contra mi persona y contra el Partido Popular, tan cercana a las elecciones, no la tengan en cuenta porque son falsas y solo vienen a perjudicarme de una forma personal muy importante. Porque mancha que algo queda. Esa es la cuestión. Y hoy, de verdad, que es de los días que más apenada me siento en la vida política. Lo digo con todo el corazón. El día que más apenada me siento en la vida política. Por tener que jugar siempre con este tipo de historias que afectan a mi familia, que nada tienen que ver en esto y hacer esto. Es repugnante en toda la expresión de la palabra. No hay nada que quede así. Lo demás, ya verán, mientras se acerquen las elecciones, esta va a ser el arma del Partido Socialista, no lo duden ustedes. Y tendremos que jugar y tendremos que intentar repudiar este tipo de acciones. Porque esto no lo podemos consentir en ningún aspecto. Las malas personas y la mala política jamás pueden instaurarse en nuestra ciudad.